Música Juana y Juana nacieron en una villa, crecieron juntos en Babilon, con ansias sin juguetes y sin caricias, con hambre es de pan y de mucho amor, ella en la escuela fue como todas las niñas, el por merienda a las piñas se agarró, con aquella tarde del sexto grado, que la pareja declaró su amor. Música 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 Y abrieron a Juana blanco, con unos tíos en la estación, en un trabalho y de un dinero, la pobre Juana nunca más lo vio, Música 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 Música